Aloha chavales, que tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos en el castillito ya para ir directos a por Ganon. Ya no queda nada chicos, ya no queda nada de nada para ir a matar a nuestro querido Ganon. A ver si aparece gente por aquí y me ayuda con este grandísimo person. A ver, primero de todo nos vamos a poner el escudo que tenemos que ponernos. Que entiendo que este nunca, nunca, nunca muere, por lo que tengo entendido. Si no, tanta pelea. Tengo también este escudo ancestral. Así que ahora me queda subir todo, ¿no? Por donde he venido me queda, pues eso. Voy a acercarme por ahí a ver que me ofrecen mis amiguitos. Una rupia que ya ves tú. Que bien me viene una rupia ahora mismo. Un cetro helado. Un cetro glacial. Como que no me interesa, ¿no? Me cago en su madre la de vida que me ha quitado. Vale, alguna flechita por aquí que me dejen. Cojo el arco real. Es el que estoy usando. Realmente me da igual. un toque está igual. Un cetro igual. Un cetro del ihrer gen mujeres en las puntillas. Un cetro, un cetro central. Un cetro del delifully en el chocolate gel. Un cetro de miel. Un cetro. Un cetro. Un cetro de miel. Un cetro. Genial. Hola Raúl, usa la espada maestra, ¿para qué? Pero aquí la espada maestra se me va a ir desgastando, lo que no quiero es gastarla lo tonto. Hola Rodri. ¿No? Mejor uso esto y ya está. Vale, sabía yo que... ¿para qué lo lanzo, tío? ¿Tengo que salir por aquí? No. Por aquí en verdad no tenía por qué ir. Vamos a quitar esto, me hace ilusión quitarlo. ¿Esto qué deja aquí? Mandoble de guardia. Oye, pues es que los mandobles estos... Tengo esto ya bastante gastado. Y las espadas me molan, así que no. Este le voy a quitar porque esto al final también no es un mandoble. En el castillo no se gasta, me lo estás diciendo en serio. 72, 72, eh. Por aquí me salgo. Yo no quiero salir. Ahí estamos. Hola fantasma. Fantasmón, para ser exacto. A ver, ya que estamos, vamos a coger esto de aquí. Mira, si este tiene un cofre. ¿Dónde está la que tengo que darle? ¿Es esta? No. ¿Es esta la que le tengo que dar por abrirse? ¿Cómo se abre esta? Se rompe esta pared, vale. ¿De dónde bajé? Sí, sí, sí. Voy a hacer el camino inverso. Voy a hacer el camino inverso. No saltes y subes con revali. Que no, que no me voy a salir. Prefiero ir por dentro, tío. Que al menos fuera... Tengo los estos pesados. Los... Me saldrán. ¿Por dónde entré? Por aquí. No. Los guardianes. ¿Por dónde entré? ¿Entré por aquí? Pero no se puede ir por dentro. Suena. A ver, ¿por dónde subí? ¿Por dónde entré aquí? Tienes que salir de los calabozos. Ya, pero... ¿Por dónde entré al calabozo? Tengo que ir por esa puerta de ahí fuera. Al fondo. Tengo que ir por la puerta de fuera, en serio. Yo tengo... Lechitas siempre. Ah, es por aquí, coño. Pero no puedo ir por aquí. ¿Y por qué...? Voy por aquí bien, yo creo. Aparte, aquí ya tengo el camino medio despejado, por no decir despejado. Por ahí nada. Tengo que venir por aquí. Acaban encima. Ahí hay una escalera que puedo subir. Puedo hacer... el zor aquí. Por probar. No pierdo nada. No, no puedo. No, no puedo. Vale. Algo me espera chungo aquí detrás, ¿verdad? Flechitas... colmillo de Elden. Qué espectáculo, ¿no? Bueno, escudo, en principio, no debo necesitar. Vale. Por aquí es por donde caí, así que, perfecto. Espada No, pero tengo Tengo espadas de sobra, tío Tengo esto de sobra Tengo hasta una espada de hielo Vamos a cambiar a esta Porque el mandable este tampoco es plan de gastarlo Si puedo Sal y escalo, sí Y... Y los guardianes, tío Es que... Yo los guardianes soy muy petardo Que sí, cuando me pasa Ganon Ya voy a muerta por los guardianes Los guardianes reviven con la noche esta rara Si subo Joder, el mapa es una mierda, tío Si salgo por aquí Los mandables te puedes guardar para la pelea con Ganon Si es lo que voy a hacer Cuenta la maestra Aunque ponga que tiene más daño la espada es 100 A ver, pero la espada en el castillo no se muere A ver, si sigo todo el camino por el que vine Tengo un otro pasillo para ir Y más cositas, ¿no? Yo creo que... Si subo por aquí Voy para afuera No, porque al hacer pin attack Le hace buena cantidad de daño ¿Me cocino algo aquí o no? A ver, hemos conseguido aquí cositas Muchas gracias, Johan Vega, compañero Trufón vivaz Cogemos esto Y cogemos esta carne de ave XXL No, no, voy a cocinar esto Porque he encontrado las trufas Vivaz Me dan... Corazones de más Creo que no tengo nada más... Robusta, puedo hacer robusto Con estas normales De Hyrule y ya está Y esto es recio Cogemos esto Esto es brioso Estos son recios, sí Raúl, ¿qué pasas? No, salte Hazme caso Pero no quiero ir directo A por Ganon Quiero ir a por Ganon Pero también quiero ver El resto del castillo Esto dijimos que no lo podía romper ¿Verdad? No, esto es ir hacia abajo No quiero ir hacia abajo Vale, pues sí Me tendré que salir ¿Por qué las dos van hacia abajo? Vale, eso es por donde entré No puedo atravesar esto Vale, pues Voy por donde me he venido Eh Que casi me golpeo ahí Si salgo por donde Esta circular Que salí ayer Creo que es por aquí ¿Salgo bien? Izquierda o derecha Tengo que ir por la derecha Hacer todo este camino Circular, ¿no? Tengo que ir por la derecha ¿Es esta activo? La música es tremenda Es entiendo que no está activo Vale, y por aquí ¿Qué coño hago? Uy, veo ahí un centaleón Uy, un centaleón Sí Aquí hay un centaleón Que es en el que piqué Antes, ¿no? Siempre ponen La mejor al final Subo por aquí No vayas por ahí ¿Por dónde? ¿Subo por aquí? Raúl, no me digas No vayas por ahí Me tienes que decir Por dónde ir Mira, no me digas No vayas por aquí No vayas por aquí No vayas por aquí No, vayas por aquí Vale. Las belletas estas sirven para algo, tío. Tendré que seguir subiendo... ¿Pero en qué punto uso Revali, tío? Vale. Buah, ¿qué dices? Pensé que llegaba. Vale. Vale. Me voy a poner la ropita que mete. No voy a ir con los de los Zora, ¿no? Vale. Aquí, sin más, subo. Cuanto más pueda subir sin Revali, mejor, ¿no? Mandoble de Serenidad. Me suena tener uno. Es esto, ¿no? Vamos a quitar esta. Me gustan las espadas, pero nos gusta a ellos bien chetado. Aquí hay un cofre o algo. ¿Dónde hay un diario? Ah, sí. Venga, diario de Zelda. Tras reunirme con los elegidos, me puse en marcha para investigar las reliquias, el cataclismo. Se acerca, debo aprender todo lo necesario sobre esta tecnología para poder salvar el reino. Si la profecía es cierta, entonces no nos queda mucho tiempo. Escribir estos pensamientos me relaja y me libera de una pesada carga, pero por ahora no es suficiente. Debo descansar. Mañana, padre va a asignarme a un caballero como guarda personal, ya será. Hoy hemos puesto rumbo al hogar de los Gorón para hacer unos ajustes a la bestia divina Barudania. Mientras caminábamos he notado como su mirada se clavaba en mi nuca y me ha invadido una sensación de inquietud. Me he sentido así como la primera vez que lo vi. ¿Cómo se sentirá él? Ojalá no fuera tan callado. Nunca sé lo que piensa y reconozco que a veces intenta adivinar que quiere transmitirme con su silencio. ¿Qué pensará de mí el elegido por la espada destructora del mal? Hola, Beatriz. ¿Qué pensará de la heredera de la familia real de Hyrule, que es incapaz de usar sus poderes innatos? ¿Puede que me desprecie? Hoy me he portado muy mal con él, mi investigación. Ok, Raúl, no está avanzando y el intento fallido de hoy me ha deprimido un poco. Le he dicho que no me siguiera. Muchas gracias, José Agustín, compañero, y gracias, Beatriz. Le he dicho que no me siguiera, pero no me ha hecho caso. Gracias por ese follow. Así que le he gritado sin pensar y él me ha mirado como si nada hubiera pasado. Odio esa actitud suya. No sé por dónde empezar ni cómo escribir lo que siento ahora mismo. Me ha salvado la vida. A pesar de que siempre he sido tan desagradable con él, me ha protegido frente a los miembros del clan Jiga. Ahora me doy cuenta que mi enfado hacia él era injustificado. Mañana le pediré disculpas por todo. Quizá Link y yo podamos hablar un poco y conocernos mejor. Link me ha contado ya algunas cosas como que le encanta comer y pegarse a tracones de la deliciosa comida. Cuando le pregunté por qué es tan callado, le costó un poco responder, pero al final me lo confesó. Como la gente siempre ha esperado tanto de él, se veía incapaz de expresar lo que realmente sentía. Porque él tampoco cree estar a la altura y por ello prefería guardarse sus pensamientos para sí mismo. Yo creía que él había tenido una vida sencilla y sin dificultades, pero estaba muy equivocada. Todos tenemos miedos e inseguridades que nadie más puede ver. Me gusta hablar con Link. Espero que algún día yo también pueda contarle mis preocupaciones. Padre me ha prohibido terminantemente que siga investigando los artefactos. Dice que debo seguir meditando hasta que sea capaz de hacer despertar mis poderes de una vez por todas. Me he sentido tan avergonzada que ni siquiera he sido capaz de abrir la boca. Me he acordado de mi infancia cuando mi padre murió de improviso un año antes de empezar a meditar. De golpe y plumazo me quedé sin madre y sin futura profesora. Siempre sonreía con dulzura y me decía que todo saldría bien. Confiaba a ciegas en mis capacidades, pero al final no fui capaz de hacer que mis poderes despertasen. Lo intenté hasta la saciedad. Esperé pacientemente durante años y años sin resultado. Sé que el poder aguarda en mi interior y no parece responder a mis súplicas. Mañana debo ir a la fuente del poder con Link. Tengo la sensación de que no servirá absolutamente nada, pero aún así debo intentarlo. ¡Joder, qué largo es esto! Anoche tuve un sueño extraño. Una mujer solitaria envuelta en una luz. Me observaba desde un lugar consumido por la oscuridad. No sé por qué, pero me da la sensación de que no era una Iliana. Era como si no fuese de este mundo. Podría tratarse de un hada o quizás de una aviosa, no lo sé. De lo que estoy segura es de su cautivadora belleza. Logré ver cómo movía los labios, pero no llegué a escuchar su voz. Me pregunto si habría sido capaz de oír sus palabras. Me pregunto si habría sido capaz de oír si contase con mi poder. Aunque quizás haya sido todo un sueño provocado por mi miedo al fracaso. ¡Ojito! De una forma u otra acabaré averiguando la verdad. Hoy he cumplido 17 años. Al fin podré ir a meditar a la fuente de la sabiduría. Cuando llegue Link pondremos rumbo al monte Lanayru. Los demás elegidos también vendrán, pero esperarán al pie de la montaña. No he vuelto a ver a padre desde el otro día. Las cosas han cambiado entre nosotros. Nos hemos distanciado. Intentaré hablar con él cuando vuelva del viaje. Debo hacerlo. Por otro lado, desde el sueño que tuve el otro día he estado sintiendo algo extraño. Bien. Dudo mucho que nadie me crea, pero tengo el presentimiento de que algo está a punto de ocurrir en mi interior. Un saludo para el primo de Raulete. Raulete Bonete. A ver, hay algo aquí. Un cofrecito escondido, chicos. ¡Sergio! Amigo mío. El balconcito. Aposentos de celda. Que ni me había enterado que había entrado en los aposentos de celda. Los aposentos de celda. Lo supuse. Por aquí no puedo seguir subiendo. No hay nada aquí. No los arros de celda. A ver... Uso Revalid desde aquí. ¡Ah! ¡No! ¿Aquí estoy a salvo? ¿Por ahora? Estoy ya al lado, ¿no? Tengo que ir en esta dirección. Bastión central. Hora de guardar. ¿Se va a autoguardar? Lo sé, pero... Se viene. Se viene el fail. Se viene. Flechas de... ¿Me sirven las flechas contra... Las flechas de los ancestrales estos? ¿Uso la espada del elegido o el mandoble? No es suficiente para seguir conteniendo a Ganon. Lo siento. Voy a hacer una chorrada. ¿Debo hacer la chorrada de sacarle una foto al monstruo? ¿Debo hacer la chorrada de sacarle una foto al monstruo? ¿Qué flechas uso? Las flechas gombas. Eso le baja la mitad de su vida. Perfecto. ¡Es hora de darle una lección a manos! Ya es hora de pararle los pies. Al poteza, deberéis resistir un poco más. ¡Cómo mola esta imagen, tío! Voy a hacer la chorrada, os lo prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Esta sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No sé por qué... ¡Me estoy agachando! ¿Pero por qué no lo estoy dando? Tío, no me lo puedo creer. ¡Me da una puñetera cachola! ¡Uso mandoble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! wow y 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 ¡Mierda! ¡Me cago en la mar! ¿Por qué me está ya a mí mismo, tío? Pero si le estoy dando, tío. Si oso, ¿estas flechas sirven para algo? A la hora de cuando me apunta. ¡Mierda, hay la desperdicia! ¡Si le he dado! No sirven de nada. No sirve de nada, tío. Sé que tengo que regresarle el ataque, pero... Tío, no me lo puedo creer. Se me rompe ahora el... Él es este. Ahora ya puedes usar mi poder defensivo en cuanto quieras. ¡Mierda! 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 Y esto me da tal... Y solo me quedaría uno. Me tomo uno de estos y listo. Es decir... Bueno... ¿Cómo어? dañado. Vale, primer monstruo muerto, ¿no? ¿Por qué no usan la espada? Parece que ganan a sordo la energía de las flechas. Ya veo, ya. Gracias, José. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos de estos son? ¿Son tres o así? ¿Uno por bestia o qué? ¿O uno por poder que me dan? La segunda fase. Pulso de arco. Ah, la segunda. Ya está, esta parte ya está. Luego lo que queda es la parte del caballo. Sí, es la parte del caballo. Ganon. Ganon. Ganon nació en una época remota y representa la maldad y el odio personificados. Aunque sea derrotado, vuelve a resurgir una y otra vez. Increíble, tío. Increíble monstruo. Te confío. El arco de luz. Un arma capaz. De alejar el mal. No sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos. Hay que darle un total de diez veces, creo, recordar. Seis por cada lado, uno debajo. Otro en la frente. Y no me acuerdo. O eran cuatro a cada lado. Puedo usar flechas normales ya, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! El cuerpo de Ganon está envuelto en un aura maligno. Por mucho que intentemos atacarlo, no servirá de nada. Trataré de despojarlo de su aura, aunque mi poder está muy debilitado. Tú presta atención y apunta a la zona que brilla. ¿Dónde? ¿Dónde brillas, hija mío? ¡No es tu oportunidad! No le he dado más que a uno. Me cago en el caballo de Marras. Me ha dado, me ha dado caballito. ¡Apunta donde veas la luz! ¡No puedo! ¡Joder, macho! ¡Ahí! ¡El poder de Dauman se debilita! Tengo que ir ya por abajo. ¡Mierda! Justo me tiene que dar la pata. es el momento vale, aquí no veo ninguno le he liado, ¿no? vale, le he liado ahora es cuando sí que es para abajo, ¿no? vale, mierda, el caballo me dan y cago en Ross, ahora ¿dónde está el caballo? ¡Aguanta! pronto acabaremos con él ¡Ling! fíjate en la cabeza de Ganon esa es la esencia de su ser lo dejo todo en tus manos ¡Ah! 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 cago en la mar aprovecha los ataques de Ganon pero, ¿te abres o no te abres? ¡Ojito! ¿o no es ahí donde tengo que disparar? ¡Qué pesadilla, tío! ¡Ábrete! ¡Abre un nada, eh! ¡Me da! ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¿Pero cuántas flechas le tengo que disparar? Te protegeré siempre ¿Cuántas flechas tengo que disparar, tío? Le estoy disparando 8 pacientes Ahí está abierto el ojo, tío Sí, sí es lo que estoy haciendo, querida amiga Lo estáis viendo Ahora sí, ¿no? En el aire puedo comer y todo, tío Como mola Pero se lo cierra, tío Ay, la Virgen María Aleluya, macho Aleluya No le he sacado una foto a este, tío A este no le he sacado foto Tenía que haberle sacado foto Ay, qué bonita Zelda Ya salió Zelda Entiendo que ya está Todo No Vamos ahí Conseguido La Trifuerza Esto es ni la Yankee-Dama, eh La bola Yankee Derrotar a Ganon Completada Sigue habiendo lunas carmesis Y todo eso, ¿no? Los guardianes me siguen atacando Durante todo este tiempo Nunca he dejado de vigilar tus pasos He sido testigo de todas tus batallas Y también de los retos que has superado Por eso, nunca he perdido la fe en ti Sabía que serías capaz de vencer a Ganon De una vez por todas Gracias, Link Héroe de Hyrule Dime Hola, Lucas ¿Puedes cuidarte de mí? En el juego de Zelda Que siempre el Link salva A Zelda Y todo Pero No quedan juntos Siempre se quieren Pero no Se quedan Ya Pues una horita Me ha costado Llegar a Ganon Y venderlo Y vencerlo Bien, 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 bien A ver ahora Todas las letritas Y todo esto Que nunca se puede saltar Breath of the Wild Juegazo Pero Tengo que decir Que a nivel de puzles Y tal Falla un poco, ¿no? Es un poco En comparación con Otros que he jugado Como que son bastante easy Los puzles, ¿eh? No los enemigos Que ya se cuestionen En modo fácil Etcétera, etcétera Juegazo La verdad es que es juegazo Ahora cuánto es esto Diez minutos De De esto Sí, ahora pasarlo Con tres corazones Por aquí Que te vi Rodrigo Si ves Lo comparas con las tendas Es muchísimo más fácil Todo Yo creo que Las bestias No son Esos Puzzles Hay alguna Que sí que se me complicó Un poquito Pero yo creo que No fueron tan complicados Como Tengo recuerdo Del Ocarina of Time O del Mayor Asmas Más complicado, ¿no? En ese punto Los puzzles El resolver El Ahora voy con el gancho Aquí Le tengo que dar Con la flecha No sé qué No sé Sí, en este La exploración Es lo que han potenciado Que es lo que más mola No estoy desprestigiando Este que es un juegazo Está súper bien Pero a nivel de puzzles También pocos Me parece que hay pocos puzzles Venía bastante chetao He comido Y me ha matado Una vez Que he tenido que usar El poder de revivir Y creo que he comido Cinco o seis veces Tampoco Y porque He hecho el tonto Sobre todo aquí Al final En vez de evitarlo ¿Sabes? Teniendo corazones de sobra Seguro que mejoran Los puzzles en el 2 Que fue el primer Fue el primero Con el Tema del giroscopio También Eso también Pero Tampoco creo que hagan Muchísimo con lo del giroscopio Porque también piense Que hay gente Yo, por ejemplo Antes tenía un mando Que no tiene giroscopio Y es oficial de Nintendo Si pones eso Y no puedo jugar Con ese mando O tengo que estar Cambiando de mando Cada vez que tengo Que hacer un puzzle De esos Se pueden meter En un problema La gente Se puede rayar Si hay muchos De eso En este Creo que he hecho Dos o tres santuarios Con eso Ahora puedo Investigar el castillo Entero Y tal Sin enemigos O Bueno Enemigos habrá Pero lo que más me interesa Es ¿Los guardianes Están de nuestro lado O me van a seguir atacando? Hubiese sido mejor Ponerme la Armadura ancestral ¿Qué decís vosotros? Bueno Que hay un centaleón Ahora Bueno Pues se le mata Easy Easy peasy No sé dónde me van a dejar Supongo que me dejarán Donde el castillo Con el padre O algo así Que tendré Mata uno Ya que Ya que queda tiempo de directo No sé No sé Ahora A ver Mi intención Es Los 35 santuarios Que me quedan Hacerlos Eh Tratar de Conseguir Cositas Que haya dejado atrás No sé que me he dejado atrás Pero algunas misiones Más Y todo eso También Las memorias Tengo que hacer eso Julio César Muchas gracias por tu like Compañero Las memorias Supongo que esos puntos Son 10 puntos He hecho 2 10 puntos Sí No sé Las armas De los elegidos Comprar la casa Comprar la casa Que yo exploro Por todo Yrule Hombre No necesito casa Eh Epona Tengo que ir a por Epona Ya tengo el caballo de Ganon Tengo que ir a por Epona Que no sé dónde está Necesito un caballo esquelético Que tampoco recuerdo dónde está Bueno Que no sé dónde está Más bien Que me pedían para una misión Hacer misiones secundarias Alguna que otra Sobre todo lo de los santuarios Me gustaría saber Lo de los santuarios Los 35 Por el hecho de terminarlo Hay un caballo gigante Eh Spanish voice Joder Vaya nombre El primero de La voz española ¿No? El que está encima De Alan Vázquez Sochil Sochit Ugarte Kerigma También Hay un caballo gigante Con resistencia infinita El caballo que te dejan para el final Con solo dos de tal Al completar los santuarios Te dan algo lindo No lo sé Tendré que descubrirlo La verdad Maximiliano Lotti ¿Ese era tu caballo Que montaste? ¿En serio? No ¿Y si no tienes caballo? ¿Qué te dan uno? Que yo he visto Que no cogen Bueno, sí No, no No cogen nunca un caballo ¿Y si no Nunca has cogido un caballo? ¿Qué pasa? Te dan uno igual Vale, vale A ver Esto no se puede saltar Entiendo No se puede saltar Chicos ¿Qué decís? Ya venga Voy a comer Ok Fuck Ah Se puede omitir Tío Y no me decís nada Buah ¿Y te echa? ¿Directamente? ¿Qué dices? ¿No te guarda? Había que dejarlo ¿Me lo estáis diciendo en serio? Me da un perre que... Venga ¿Y el resto de santuarios? ¿Qué dices? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y el resto de cosas que se puede hacer? Vaya mierda Vaya mierda Tío ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Y ahora si quiero salir de aquí puedo? ¿Cómo? tot ¿Qué dices? Usted ya está oye Oye A ver, si hubiese dejado todas las letras ¿Hubiese pasado algo diferente? Decidme la verdad Es lo mismo, ¿no? Lo que me imaginaba Pues no me mola Tío, si es un mundo así abierto Que te dejan ver la imagen buena de Hyrule, ¿no? Sí, vale, pero... Si ves el escudo que te dio Zelda ¿Qué te perdiste? Que vencía Ganon, salté las letras y he vuelto a donde estaba Tío, esto no me mola ¿Y este diario de quién es? Paderno de Zelda He entrevistado con Ipa Va, no quiero leer Qué decepción, tío Yo pensé que se podían terminar los santuarios Derrotas a Ganon, pero no se puede ver después Que te devuelve que... Ah, que derrotas Estoy súper decepcionado, ¿eh? Quiero que lo sepáis Pensé que iba a poder cabalgar por Hyrule a mis anchas ¿A dónde disparas? Un bobo tonto Pero si no me falta aquí cantidad de vida O sea, me falta aquí cantidad de vida O sea, me falta aquí cantidad de vida Decepcionadísimo, ¿eh? Voy a intentar salir de aquí Ya estoy en mi jungle normal Pues nada Pues... Ya he vencido a Ganon Sí, voy a hacer los santuarios Las memorias Todo antes de ir a por Ganon Otra vez Qué gran decepción ¿Dónde estoy? Que hay un santuario Anda, mira Entiendo que Si me compro los DLCs ¿Qué pasa? Ahora mismo ¿Qué pasa si me compro los DLCs? Tengo que volver a pasarme a Ganon ¿O qué? ¿Hay otra manera de subir? ¿Qué pasa si me compro los DLCs? 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 ¿Everdad? ¿Qué pasa si me compro los DLCs? No melında un error en la base de lo marcado Ok, ver, voy a poner la juego A ver, los DLCs también me los han recomendado, pero no me parece lógico por parte de los creadores esto, tío. Si es un mundo tal, llevo algo que me pueda caer un rayo. No, y no. Venga, tío. ¿Dónde está el maldito? Está aquí debajo, tendré que abrir lo que está abajo. ¿Dónde está, tío? A ver, ¿dónde está lo que tengo que romper? Ah, qué bien. Con flechitas de fuego. Mira, me sobran hasta de las flechas bomba. Voy a romper eso con flechas bomba. ¿Qué? Venga, me voces. Venga, me voy a romper el lado que encontré enVA. Esto se me nota la hora que está roigtada. El del xoz nos dejó. Lubina Virule, asada ya directamente, no hay ningún corojo aquí ni nada, pero si había aquí unas divélulas, tío, atravesan paredes las divélulas, me entero ahora. Hola Dante, qué decepción me he llevado, tío, qué decepción me he llevado, mundo abierto y le ponen el fin a eso, tío, si, pues entonces hago todos los DLCs y todo, pero si yo, si me compro los DLCs, ¿puedo investigar el resto de santuarios? ¿Alguno que lo haya jugado y que tenga los DLCs? Fuerza básica, por encima fuerza básica, tío. No me hagas reír, no me hagas reír que tengo esto ya, tío. Esta me parece que no es la mejor espada. Va, me da igual, tío. Qué decepción más grande me he llevado, tío. Qué decepción más grande me he llevado. El juego, bueno, un huevo. Pero, tío, si es mundo abierto es igual que Pokémon. No termina cuando te acabas la liga Pokémon. Continúa, tío, continúa. Puedes capturar Pokémon ahí a mansalva. Escudo real, pues este está chulo. Este escudito está chulo. Vamos a descartar este. Pues nada, a buscar y hacer santuarios. Lo estaba dejando como para después de Ganon. Pero veo que... Joder, os habéis quedado todos mudos, chicos. Compartid ahí un algo. No sé ni dónde estoy, ni en qué santuario estoy. La verdad, no os voy a engañar. Lo tenía fijado. Joder, y soy tonto, tío. No he hecho el santuario del castillo. ¿Dónde estoy? Anda, mira. Era uno de los que tenía marcado. Puedo ir a este, que aquí hay otro. Pues nada. No he hecho nada. A ver, estoy decepcionado con que sea mundo abierto. Yo pensé que este iba a ser como Pokémon. Termina la liga Pokémon y continúas tú, tu vida como quieras. Es lo que me imaginé. Y digo, pues termino después los santuarios, después de matar a Ganon, termino los santuarios. Si no hubiese hecho todos del tirón, ya. Vale, pero osito, ya he vencido a Ganon. Ahora, si me compro los DLCs, cuenta como que ya he vencido a Ganon. Tengo que... No me importa volver a enfrentarme a Ganon, ¿eh? Tengo que decirlo. No. ¿No me vas a identificar? Vale, pues si no me va a apuntar, no lo mato. Ahora mismo no lo... Vale, sí, pero... Después de... Si me la vuelvo a cargar... ¿Puedo hacer el resto de... Tal? El resto de los santuarios y todo esto que me he dejado. No, no me va a darlo. No, no. No, no. Entiendo. Hola. Klutji. No, no. Deja de jugar. Seguir jugando donde estés antes de... Matarle. Tres comprar DLCs. Vale. Vale. ¿Y los DLCs? Pues esta misma, me da igual Graciasito, compañero Pero una cosa, las personas, las personas que se acabaron el juego y después compraron el DLC, ¿qué pasó? No pasé ganón y luego salieron los créditos pero no salió nada de seguir, sino cargar la partida, vale, y siempre empezaba desde la partida cargada ¿Y después te compraste los DLCs, compañero? Te van dando misiones y tal Vale, pero Y hasta que no tal, pues me cheto aún más Me bajo a ganón en nada, tío Vale, me queda este laguito de aquí Vamos a ir aquí O no, siempre que vuelvas a cargar la partida, ganón va a estar vivo Ah, yo pensé que los DLCs eran con ganón muerto En mi caso, me compré los DLCs Y ahora, ya quiero matarlo, ya dispongo de todas las misiones menos la de ganón Pero sin DLCs también A ver, sin DLCs ya he entendido que sigue vivo Ah, vale, que este de aquí es el que necesito que sea Noche carmesí para venir aquí Seré bobo Vale Vamos a fijar Y aquí había la fija Este de aquí es el de la noche carmesí, ¿verdad? No A ver Vale, pues voy a hacer lo de los recuerdos Voy a hacer Meseta del trueno Es decir Me tengo que Desequipar A la tormenta te reto a que superes la prueba Cuando los cuatro espíritus estén situados en el lugar correspondiente Te conducirá a la prueba heroica Y cómo sé cuál es cuál Raúl, te has quedado sin Esto Vamos Coño Quieres entrar Ahí Vale La verde Ahí está No, no, no Estoy en Nintendo Switch Compiñero No tuve ni tengo la Wii U Sin emoticonos Aquí siempre va a estar lloviendo Si le lanzo flechas Se cae Y hay una espadita aquí y todo Un mandoble oxidado Te recomiendo el casco del trueno Bien visto Si aún encima lo tengo Mira la espada Que espada El mandoble Ese era un mandoble ¿Alguien de aquí es un OG? Explícamelo Sito ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha quedado ahí? ¿Cuál es cool? Yo soy un old school Ay, la madre que me pareo Yo soy un деревo Ceo ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿La he liado o qué? Déjalo en el agua, Goyelo. Cierto. ¡Joder! Justo tengo que ponerlo en el sitio en el que no puedo. Pero se va a caer, ¿verdad? A ver... ¡Joder! ¡Qué malo soy, tío! ¿Imán? No. Creo que hay una subida por el otro lado, no recuerdo. Muy bien. Vale, último intento. Vale. Vale. Me voy a tomar si tengo algo de comida para ir más rápido. ¿Por qué presento que hay algo que se podrá bajar o destruir o tal? Mira. Un colojo. ¿Qué estoy haciendo, tío? Turo. 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 ¿Pero por qué me caigo, tío? Si quiero lanzarla, tío. Vale, está claro que ahí no puedo subir. ¿De dónde se me ha ido? Gracias, Luis, por ese maravilloso like. No puedo, tío. Tío, ya me está tocando la moral. La he liado parda, pero... Pues tengo que hacer lo mismo con esa naranja de ahí. Si la pongo aquí... Tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Igual... ¡No! El peque está enorme, compañero. El peque está enorme. Ahora mismo está dormido, por eso estoy retransmitiendo. No. 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 , no. Es Diércimo. A ver, que yo soy muy petardo. NONONONONONONONO Cualquier otro lo hace en medio minuto. Todo. Yo... 28. Por tonto. Y ahora se me romperá la espada mientras hago esto. Va, ven, te va a tomar por culo, hombre. Ay, la virgen. Pues nada, muy satisfactorio el matar a Ganon, pero me ha quedado ahí... La cosica, eh. Así que los DLCs también es con Ganon vivo, tío. Yo pensando que los DLCs eran sin Ganon vivo. Bueno, me estoy fijando en los colores. No me estoy fijando en los símbolos. Espero que sea eso. Verde... Creo que toca aquí, ¿no? Vale. 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 No me estoy fijando en los colores. Vale. Pues perfecto. A ver. Si rompo de más, la lío, ¿no? No tengo que romper todos los bloques. ¿De mas a ganas no hace un año? ¿Qué pasa? ¡Cómo me gusta hacer estas chorradas! Derroté a todas las bestias y ya también derroté a Ganon. Solo que no sabía yo que matar a Ganon te impedía seguir con los santuarios y otras cosas. ¡Pues si va a ser tan simple! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Ahora, ¿qué pasa? ¿Soy pobo tonto y no voy a llegar a esas torrecitas de ahí? ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Que ahora no voy a llegar a esto. ¡Ah, coño la madre! ¡Qué pereza me está dando todo! ¿Qué pasa, Joshua? Ya sé, ya sé que tenía que ponerlo ahí. Solo que quería subirme al cofre. Coger el cofre, quiero decir. Primero, sin necesidad de subirme hasta aquí. Ok, fantasma. ¿Cómo cojo ese cofre, tío? Es lo que yo me pregunto. Paso ya de ese cofre. Me hubiese gustado. Pues que esto es lo que me estaba imaginando. Que no voy a llegar al cofrecito ese. Con el... Ese se puede tirar. Si hago esto... ¿Qué es lo que pensaba hacer antes? Pues sí, se puede tirar. ¡Joder, macho! Un ópalo. Estupendo y maravilloso. ¿Los guardianes con la noche carmesí se reviven? Para un amigo. Yo creo que no, ¿no? Porque no son seres vivientes. Y yo preguntando... ¿Tonterías? De si una vez matas a Ganon, los guardianes... te atacan o no te atacan. ¡Anda que! ¡Manda huevos! ¡Manda huevines! ¡Manda huevines! Los míos. ¿Meseta el trono? Ya no es meseta el trono. Vale. Uno menos. No sé ya cuántos me quedan. Eh... Como por aquí... Hay otro. Así que vamos a ir hacia ahí. Hú. Ten. ¡Mauan不好. Huc-oan, coi. Huc-oan... Y necesitaba gélidas. ¿Dónde se me ha ocurrido golpearle a Spawn? ¿Dónde se me ha ocurrido? 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 ¡Ah! Si que me sale. Si os fijáis abajo a la izquierda viene el porcentaje de lo que llevo completado. Llevo el 21% de este juego. Igual hubiese sido mejor. Vale, vale. ¿Dónde se me ha ocurrido? ¿Dónde se me ha ocurrido? ... Recuerda que esto es una carrera. Es decir, debes usar tus propios pinreles. Si vas a caballo. Te alejas demasiado de la meta. Quedarás descalificada. ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Cada. Me va a ganar, porque claro. Me parece que era la otra cima, tío. No os lo voy a negar. Una rupia, pues me la caigan. No, no, no. No, no, no. Otra más, no. No sé si es abajo o es arriba. Pero es por ahí. Mola cuando corres más, ¿eh? Ya podríamos ir así siempre. No, no. Oh. 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 Escama de Elden ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? ¡Pedazo de mierda con patas! ¡Solo una vez por día! Bueno, bueno, ¿estás diciendo en serio que no llego? A lo del dragón Ok, Fox Yo pensando ahí que me iba a dar 50.000 Lo del... ¿Este qué? Vale, está hacia el otro lado ¿Dónde es este? Necesito de hielo No, ¿por qué no se congelaron? No se congelaron Es arriba Arriba o abajo De casualidad Espera, la conseguí. Qué cara de tonto se me pone cuando investigo, ¿eh? Paso a paso. Vale. Fácil y sencillo, ¿no? Paralizar. No, mal. Perfecto. Esas tampoco parecen de las que se rompen. No, no. 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 No, no. Ya lo he pillado Se me ha roto todo Estupendo No No, esta no Me da a esta No 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 No, no, no. Ni de coña le doy a esto. No tengo... Va, que le tengo a ese... No, no, no. 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 No. No puedo paralizar dos veces. No, no. 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 Es que, aunque pueda con imán, no puedo, ¿ves? Este es de paralizador. Lo que no entiendo es por qué esto... ¡No, venga ya, tío! Una última dirección yo creo que se la voy a cambiar con... Con una flecha, ¿no? ¡No! No entiendo, tío, no entiendo. Es que la dirección es malísima. Y aún encima peor. De Guatemala, guatepeor. ¡Oh, ahora sí! Ahora, al fin, tío. ¡Qué pesadilla! ¿Qué le dan a ese otro cofre? Ya te lo digo. Andá, que no he gastado cosas aquí, flechas y armas, haciendo esta mierda. Joder, macho. A ver, voy a hacer los santuarios y... ya está. Ir decidiendo qué otro juego queréis que suba, o qué os gustaría que jugase. La verdad. A ver, aquí hay uno... Y aquí hay otro. Pues así que voy a ir a ese. Mira, ¿puedo hacer el desafío especial de Clash Royale? No, es que sé. Solo de ahora. En verdad. A ver, vamos a poner una runa para ver la dirección. Que yo soy muy tonto. Runa roja. De todos los santos son tempranos aquí. Sí, a ver, es que es al mediodía cuando puedo jugar. Podría jugar por la noche, pero prefiero ver alguna peli o tal. Al mediodía hay duro lo que dura la sexta de mi hijo. Tampoco... Te voy a esto a creer. ¿Me gustaría estar toda la tarde? Pues a lo mejor sí. Me gustaría estar más por la noche, pero luego hay que despertarse. Bueno, niño. Ya tú sabes. ¿Se congelan? No, son a las normales. A ver, tengo el Pokémon Escudo. Yo creo que mañana empiezo el Pokémon Escudo. ¡Oh! Carne congelada. Ahí queda. Una ranita por aquí. Presento que ahí arriba de eso hay algo. Un Colog. ¡No! ¡No! Tío, en serio. ¿Para qué salto? A ver, curiosidad. 21,91. Coger un Colog. ¿Cuánto sube? Son 900, así que subirá un 0,1%. Si es que sube algo. No, pues subo un 9%. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya está. No, quería aprovechar. No, quería aprovechar. Vale, ya me ha quitado la tontería este. 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 Y tú, cállate ya. Pesado. Ninjala, Speedy, ¿sabes? ¿Puedo pasarme en Ninjala? Lo tengo ahí, la de la experiencia VIP esta. Ahí supongo que no podré ir, así que, se supone como que estoy ya en el este, espada real, me viene bien. A ver, ¿alguna pared te romper? Esto era paralizando... Claro que sí, Raúl. Escribe exclamación Nintendo Switch y te sale mi código. Genial va a ser salir de aquí, ¿no? Escalando, bueno, sin más. No tienes en el chat. ¡Suscríbete! 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 La marca ya de los enemigos que tengo, tío. Mola. ¡Suscríbete! 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 Sí, ya lo he visto. ¡Ya lo he visto! Creo que es la primera vez que uso esto. ¿Ves? Esto, por ejemplo, en otros celdas Se usaba mucho más ¿Trece? ¿Tiene trece de potencia este? Qué fucking shit, ¿no? De... tío Bueno, pues una rupia Ay, la madre del cordero, tío Espada Colog, vete por ahí Espada Corazzo Ay, la madre del cordero, tío Ay, la madre del cordero ¿Y ahí arriba que me decís que hay? ¿Pero dónde tengo que ir? A ver, tengo que ver... ¡Mierda! Esto se me da bien fatal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha puesto en negro la pantalla? Eh, pues ni una. No voy a liarla. Vamos a ver. Vamos a ir ahí. ¿Qué mal veo? ¿Qué mal veo? ¡Uff! Tengo muchos juegos, tío. No fastidies que hay que... Por una mierda de lanza tengo que repetir todo. Tengo Mario Kart. Por supuesto que tengo Mario Kart. Una Switch sin Mario Kart no es una Switch. Una consola de Nintendo sin Mario Kart... No es una consola de Nintendo. Minecraft no. Nunca he jugado a Minecraft, tío. Siempre me ha generado dudas... El comprarlo, no. Pero si juego Minecraft, lo juego en el ordenador. ¡Uff! Menos mal que venida, eh. Cuando juego es sobre estas horas, siempre. Raúl. Anda, mira. Si hay ahí un cofrecín. Quiero ir a por este cofre. Y creo que la manera de... No me fastidies, tío. No me fastidies que soy tan... Puñeteramente burro. No llego. Ah, así se te ha ido, tío. No me decís nada. Ahora podemos jugar. Yo también lo tengo. No. Sí, ahora te acepto. A ver. Eh... ¿Puedo...? ¿En serio era tan sumamente sencillo y hecho tan sumamente el sumo normal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, compi, yo te acepto ahora. Ok, compi, yo te acepto ahora. 85 horas, yo no sé cuántas horas llevo en esto, la verdad. Vale, no puedo porque tengo videocámara de música. Ok, mi amigo. ¿Cuántos llevo? 7. Ah, no te lo contigo. Vale, ¿a cuál voy? Vamos a quitar esta runa Estos ya los he hecho Aquí hay uno que no he sabido cómo se hace, tío Aquí hay uno que no sé cómo se hace Vamos a este Ah, no, ese es el de la luna roja Vale, pues vamos a todos los de aquí arriba Vamos a ir rodeando esto Vamos a este No, a dos inmediato No, no, no Sí, sí, sí Venga ¿Hacia dónde iba yo? Hacia... Vamos hacia aquí Por aquí Runa roja Runa roja, pues es hacia ahí Ah, área de entrenamiento Mira dónde estoy No sabía dónde estaba No lo veo Pero por ahí tiene que estar Por aquí también tengo que subir Como a un pico Donde hay un árbol mega enorme No, 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 no No, esto no es No, esto no es Ya que estoy aquí Lo hago No me lo creo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no A ver Este embarcadero que hay aquí Para qué es No, no, no No, no, no No, no 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 Vale, ¿y cómo entro por aquí? ¿Por qué lo veo? ¿Cómo entro? Tengo un montón, yo tengo nueve. Tienes un montón, tengo nueve, sí. ¿Por dónde entro a eso, tío? No, es que no va a romper. ¿Qué tengo que hacer para entrar, tío? Me llega Minecraft. ¿Qué es Minecraft? ¿El nuevo Dungeon o algo así? ¿Qué te llama? Ezequiel, ¿qué tal estás? Vale. ¿Cómo coño entro ahí? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, tengo que entrar como por un hueco Y entiendo que es este el hueco Voy a buscar otro sitio donde aparezca Mahari Guiaz Nintendo, a ver Cómo entrar en el santuario Está muy cerca la grieta Un montón de rocas para destruir Leberá aire corriente Usará para elevarte a la parte alta de esta zona Avanza hacia el noroeste, arriba Y una cueva, verás A ver Un montón de rocas Avanza hacia el noroeste Para encontrar una cueva en la pared Verás unas antorchas iluminando la entrada Como por aquí abajo Ajá Vale Avanza por el interior Ajá Ostras chaval Para descubrir esto Cuando te está pitando Y lo estás viendo Lo veo es que Lo estamos viendo Mierda Lo peor es que lo estábamos viendo Pues son un poco capullos Ver el santuario Y tal Vale, vale, vale Encontrado, encontrado No hay nada como tener guías No hay nada como tener guías No hay nada como tener guías Ya te lo digo No tengo ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto son de risa, tío? No sé por qué ponen 4, pero bueno. Oh, flechitas bomba, qué bien. Oh, flechitas bomba, ¿verdad? No, flechitas bomba, ¿verdad? No, flechitas bomba, ¿verdad? No, flechitas bomba, ¿verdad? No, flechitas bomba, ¿verdad? ...núcleo... En la lava no se ve nada. Al límite vertical. Al final me golpea, que me da igual. Esto me cura y ya está. 8, ya tengo parados más de resistencia. Vale. Vamos a quitar esta rumita. A ver, vamos a ver dónde más tengo. Tengo aquí, como por aquí. Tengo aquí arriba dos. Así que vamos a tratar de ir a este. Yendo aquí, ¿no? Me queda muy a mano, la verdad. Es la zona que menos santuarios tengo. Hasta luego, Raúl. Muchas gracias. Vamos a la runa roja. ¿Cuál es la montaña que tiene el árbol que necesito? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está. A ver, ¿por dónde más subo? Voy a quitar la runa amarilla y vamos a ir a ese árbol. A ver, vamos a poner lo de correr por la nieve, porque si no, apaga y vámonos. Vamos a poner lo de correr por la nieve, porque si no, apaga y vámonos. ¿En verdad no quería darte, amigo? ¿Me va a costar llegar ahí? Creo que es lo que no está escrito, ¿no? ¿Por qué no se agarra, tío? Es porque está congelado. Me supone que hay cuatro personas viéndome, pero nadie escribe. No sé si se me ha buggeado esto, si no. ¿Os ha ido Raúl? Se ha callado todo el mundo. A ver... ¿Está listo? ¿Está listo? A ver, estoy muy lejos. Estoy bastante lejitos. Era algo de un halcón. A ver, estoy muy lejos. Voy a subir por ahí. 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 Joder, macho. Voy a subir por ahí. A ver, caballo esquelético, remedio contra el frío, las especias Goron sí que lo tengo, octava heroína, que no he ido a hablar con esto, ya tengo tal, los desaparecidos, setas arraudales, el Isir del calor, está buscando el Isir gélido, insecto, propiedad de... A por los gamberros, fósiles de ballenas, esto yo creo que ya lo tengo también, las armas secretas, no sé a quién se ven y tal, a ver, individuo sospechoso, todo por mi hermanita, son las libélulas, ladrones de ovejas, la de invadida, caballo tímido, ¿ya lo hice o qué? Te ha pedido que necesites un centro que controle el poder de hielo, y esto sí que lo he tirado, lo tenía. El conejo legendario, también lo tengo hecho, en busca del centaleón. Falgrat ha pedido que muestres el aspecto que tiene un centaleón, esto también lo tengo. Barruta se ha tranquilizado, la esposa aún no ha vuelto a casa, esto también lo puede hacer. A por los gamberros, fósiles de ballenas, armas secretas, recetas. Pues lo habré hecho, tío. Supongo que será una secundaria. Son 18 recuerdos y me faltan mogollón. Pruebas heroicas... Wow, me faltan unas cuantas por terminar. Derrota a Ganon. Era algo aquí de... Ver un halicón. Que no quería guardar, tío. Un gran halcón blanco, me decía aquí. Pues nada, he venido hasta aquí para nada. ¡Pero ya tengo el halcón! ¡Pero ya tengo el halcón! ¡Ja, ya tengo el halcón! A ver... Espere, 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 que aquí hay otros santuarios. Ahí arriba hay un santuario, así que espérate. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Vamos a ver. Vale, un pedernal y maderita. Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí, espero que os hayáis divertido, que he vencido ya a Ganon y nada, me ha decepcionado un poquito lo que os decía, de que al final pensé que en este juego se podría matar al boss final y poder seguir con los santuarios, poder seguir con mil cosas, pero bueno, son cosas que pasan y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, sean más a vuestros enemigos, espero que os respondo en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.